... Yo la vengo diciendo que es la misma que hace 28 años pronuncié en unas conferencias que los cuerpos de bomberos del Estado son los más parecidos a las tropas de Pancho Villa que puede haber. Y me explico, hace un momentito comentaba con un compañero de Alcalá, del parque de Alcalá, que hay dos bomberos, hay diarios, aquí hay seis, en otros sitios hay cuatro. Ya empezamos porque hay una dispersión absoluta en cuanto a criterios. España no tenemos una ley que nos regule, cada uno funciona como los reinos de Taifas, en cada servicio hay un rellezo, lo que impone su criterio sin ningún rigor, sin ningún rigor ni técnico ni profesional, y de ahí se deriva todo esto. Es absurdo o es demencial o es una falta absoluta de responsabilidad política hacia la labor que desarrollamos los cuerpos de bomberos que este curso se haya tenido que desarrollar o se haya tenido que montar por denuncias. No se puede poner en marcha unos túneles de las características que aquí se han hecho, de dos mil metros, de mil ochocientos y pico metros, cada uno de los túneles, más dos de doscientos ochenta metros, sin que los bomberos sepan qué narices van a estar haciendo ahí. Nadie sabe, cuando digo nadie sabe, de nosotros, de los que vamos a tener que ir en primera instancia cuando allí haya un problema. Nadie se ha preocupado, ni siquiera desde el propio ayuntamiento de Linares, desde los responsables políticos de Linares, que es el primer cuerpo de bomberos, que tiene que acudir a socorrer a una intervención ahí. Nadie se ha preocupado a decir qué narices está pasando aquí. Oiga, vengan a nosotros que tenemos cosas que decir, tenemos que decir qué es lo que se tiene que hacer aquí. Tiene que haber un plan de implantación, tiene que haber un reconocimiento por parte del cuerpo de bomberos. El primer cuerpo de bomberos que va a tener que ir allí a comerse la tostada, que es el parque de Linares. Es una barbaridad. Hay una dejación de funciones absolutas, de que no se haya hecho esa labor primera. Y el curso ese, ahora se dan las gracias, pero porque somos educados, porque somos corteses. Efectivamente. Pero no porque eso haya salido de la propia Administración, porque eso no haya salido de la propia constructora que ha puesto en marcha esos túneles. Bien, pues esa es la situación que vivimos en este país. Es una situación de absoluta dispersión, de absoluta heterogeneidad, de falta de criterios únicos. Y eso es la principal característica que tenemos los cuerpos de bomberos, la dispersión absoluta. Y eso realmente, ¿cómo repercuten los cuerpos de bomberos? Como un freno, eso es una losa. Mientras que otros servicios de otras áreas de la Administración van progresando y se van modernizando, los cuerpos de bomberos, pues prácticamente hemos cambiado muy poco en este siglo. En el siglo pasado. Empezamos en el 19, en el 20 y estamos en el 21 con perspectivas de seguir igual, con perspectivas de seguir en una situación absolutamente de parálisis. ¿Cuál es la propuesta nuestra? La propuesta nuestra se enmarca en la ley y en el marco jurídico que tenemos, que es el marco de las autonomías. Las competencias de protección civil están derivadas hacia las autonomías. Y es en ese campo donde nosotros proponemos, y así lo tenemos documentado, UGT propone que se vaya a cuerpos de bomberos únicos, a cuerpos de bomberos autonómicos, donde haya un criterio único, donde hayan procedimientos únicos. Aquí no hay procedimientos de trabajo en Linares, pero es que dudo que los haya en cualquier otro servicio de aquí de Linares. Procedimientos escritos. Que todos los cuerpos de bomberos de Jaén, no hablo ya de los 134 cuerpos de bomberos que hay en el país, sino de los seis o siete cuerpos, siete son, siete, siete que hay aquí en Jaén. Es que estoy convencido que no tienen los mismos procedimientos. Si se ponen a trabajar juntos Linares con Alcalá o Linares con Úbeda o con Jaén, van a tener procedimientos diferentes. Si es que los tienen, si es que aquí van cuatro bomberos en la autobomba y allí van dos, y van dos de casualidad. ¿Cómo pueden ir dos personas a rescatar a unas personas en un pozo? Como hace poco. Además, no tienen jefe de bomberos. Todo eso lo que demuestra es la falta de criterios, la falta de una ley, de un reglamento que no regule a todos. A todos por comunidades, por lo menos, será más fácil regular a las autonomías que a 134 servicios. ¿Eso qué nos va a hacer? Mucho más potentes. Nos va a ser mucho más baratos, más económicos. No es lo mismo comprar un vehículo cada dos años o cada diez años que comprar 30 o 40 vehículos. Los costes van a ser mejor. Vas a poder exigir mejoras en los vehículos. Vas a poder exigir que el vehículo se adecue a tus necesidades. Porque con un cliente de 50 vehículos no es lo mismo que un cliente que te compra un vehículo cada diez años. Eso es por una parte. La otra es la formación. La formación no puede ser la que se nos antoje en cada momento. Pedimos un plan de formación. La formación es básica para los bomberos. La sociedad está progresando, cambiando permanentemente. Los riesgos son mayores. El abanico de competencias nuestras se va abriendo a marchas forzadas. Y nosotros seguimos en la misma línea. Los agentes que ahora están trabajando en las emergencias ya no son los mismos. Ahora hay muchos actores en las emergencias. Hay muchísimos actores en las emergencias que nos están quitando el papel. Ahí está la suma. Están esos servicios privados que ahora se llaman agentes de emergencias, agentes especiales. Se están privatizando muchos cuerpos de bomberos. Se está yendo. Todo es fundamental que eso se pare. ¿Para eso qué es necesario? Que nos agrupemos. Que sean cuerpos de bomberos más potentes. Que sean cuerpos de bomberos en los cuales es mucho más fácil llegar a acuerdos que de esta forma tan atomizada y tan dispersa. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Yo, cuando hablo, hablo de todos los cuerpos de bomberos del Estado como un servicio. Pues que nos hemos ido quedando solamente en el salvamento y la extinción de incendios. Pero es que bomberos no es solamente eso. Bomberos es la prevención. La prevención está abandonada en la mayoría de los pueblos. Y digo pueblos y lo digo pueblos porque parece, no parece, por ley solamente puede haber bomberos por obligación en ciudades de más de 20.000 habitantes. ¿Qué pasa con el resto? ¿Cómo a esos ciudadanos les llegan también esas medidas? Es muy difícil. Es muy difícil. La prevención por un lado. La formación por otro lado, que tampoco les llega. ¿Qué formación nos está llegando? No hay una formación única para todos nosotros. Desde hace muchos años se viene hablando de la cualificación. Pero yo es que tengo aquí una serie de preguntas. A ver si alguien me contesta. ¿Cuál es el perfil profesional de un bombero? ¿Qué es un parque de bomberos? ¿Cómo debe ser? ¿Qué tamaño? ¿En función de qué premisa? ¿Lo hacemos grande por esto? ¿Lo hacemos pequeño por aquello? ¿Cuántos bomberos debe tener un parque? ¿Qué conocimientos debe tener un bombero? Si no sabemos qué es un bombero. Hasta hace cuatro días no había una denominación profesional del bombero, del oficio de bombero. Hasta hace dos días. Hablo de dos o tres años. La palabra bombero, todos sabemos lo que es un bombero. Pero profesionalmente en el IAE no estábamos. Las actividades económicas no estábamos. No figurábamos en ningún sitio. ¿Qué criterios se barajan para construir un parque? ¿Qué vehículos ha de tener? Si es una zona industrial, si es una zona forestal, si es urbano, si no es urbano. En función de eso, ¿qué vehículos se ha de tener? ¿Qué riesgos hemos de cubrir? ¿Qué dotaciones han de ir en cada vehículo? ¿Dos, cuatro, seis, diez, cómo vamos en Madrid? Yo digo que hay ciudadanos de primera y de segunda. Antonio decía de primera y de segunda. Digo, no, no, hay otros. Los no ciudadanos. A los que no nos llega nada eso. ¿Existen protocolos de actuación? Juan me estaba pidiendo hace poco, oye, si tienes procedimientos, házmelo llegar para que los veamos, los acomodemos aquí a nosotros. ¿Qué pasa? ¿Solamente tenemos derecho a tener procedimientos los cuerpos potentes, los cuerpos grandes, a funcionar con unos cánones de calidad y de eficacia por encima? Oye, cuando dicen, es que los bombeos de Madrid son la hostia. Y perdonadme la expresión, no es que seamos la hostia, es que vamos diez. En Alcalabán dos. ¿Qué eficacia se puede pedir? ¿Se puede medir la eficacia igual? No se puede medir igual, no es la misma. En absoluto. Bastante hacen con sacar a flote dos bomberos un siniestro. Bastante. Esos sí son eros, no nosotros. ¿Las comunicaciones son compatibles? ¿No son compatibles las comunicaciones que tenemos? ¿Cómo nos integramos con el resto de servicios de emergencia? Ahora, como digo, somos muchos los agentes. Ahora se ha convertido en algo muy transversal. Muchos somos los que trabajamos en las emergencias. Nos estamos quitando el pastel de las emergencias. Nuestro rol, poco a poco, se va viendo mermado porque están surgiendo otros agentes. Eso, ¿cómo se evita todo eso? Tiempo de trabajo, tiempo de descanso. En unas son 24 horas, en otros trabajan 8, en otros 12, en otros hacen 60 guardias, en otros hacen 70, en otros de 24. Y, bueno, las categorías. Las categorías. Pues es que en la Comunidad de Madrid somos seis cuerpos de bomberos con seis con categorías diferentes. Lo que es un cabo aquí es un jefe de grupo, en el otro es un jefe de vehículo, en el otro… Para la misma categoría. La misma categoría tiene nombres diferentes. Tienen diferentes grupos administrativos. Uno está en el C, en el otro está tal, con un nivel. Es una barbaridad. Ya está bien. El EUGT estaba diciendo a todo eso. Ya está bien. Que seamos capaces de ir hacia algo, de ir aglutinando, de ir uniformizando, de ir estandarizando los cuerpos de bomberos. Porque creemos que los bomberos se lo merecen, pero también se lo merecen los ciudadanos. Yo creo que eso es un abarico. No quiero daros más la… Porque creo que es más interesante que hagáis preguntas. Y sobre las preguntas, si las hay, pues nos podemos… Pero la idea yo creo que está clara. Que es acabar con esa atomización de los cuerpos de bomberos. Acabar con esa atomización porque se van a unificar los procedimientos operativos. Unificación de los procesos de formación. Se van a mejorar los conocimientos técnicos de las diferentes organizaciones que trabajan. Vamos a tener una mayor competitividad económica. Se van a mejorar y potenciar todas las unidades especiales que tengan los diferentes servicios. Se va a ampliar el abanico de competencias. Se va a hablar de una promoción de la carrera a los bomberos. Parece que eso no nos llega. Las Administraciones no tienen interés en ello. Se van a cubrir mayores riesgos. Se va a mejorar la organización. Se va a mejorar el mando y control en siniestros. Y se va a universalizar la prestación del servicio. Yo creo que esos serían los grandes beneficios que se obtendrían. Hablamos de costos. Ahorrar costos. Mejorar la calidad. Mejorar la calidad. Mejorar la eficacia. Yo creo que estamos hablando... No estamos hablando de lo que siempre nos acusan. De ser peseteros. De querer ganar dinero. Sino estamos hablando de todo lo contrario. De dar mayor calidad y mayor seguridad al ciudadano. Que en definitiva es realmente a quien nos paga nosotros y a quien nos debemos. Porque, como decimos últimamente, los bomberos rescatamos personas y no rescatamos bancos. Nos debemos al pueblo, sobre todo. Y esto es lo que... Participar en un foro provincial a la hora del diseño y de unificar los criterios. En esa línea estamos. Estamos trabajando. Nos están escuchando. Creemos que es malo para la ciudadanía, para el servicio público que presta la Administración local. Dicho sea de paso, la Administración más cercana a los ciudadanos. Que ese servicio no se presta con la misma cantidad, como tú bien expresabas antes, dependiendo del pueblo en el que vivas. Si ponemos el ejemplo en Andújar, el parque comarcal de Andújar, ahora en las inundaciones que ha habido, en los primeros sitios que han estado son Andújar. En la localidad de Andújar. ¿Cómo han llegado al resto de los municipios? Es una dificultad la unificación de los criterios. Sabemos que tenemos mucho trabajo que hacer. Sabemos que no están escuchando, pero no es suficiente. Necesitamos estar permanentemente informando a la sociedad de que los servicios públicos no están en venta. Los servicios públicos, más que nunca, ahora que hay un ataque directo a la Administración local, y esto ahora nos hablará el compañero de nuestro sindicato a nivel federal, más que nunca tenemos que estar al lado de los ciudadanos, al lado de la formación de los bomberos, al lado de la carrera profesional de los bomberos. Y dentro de este trabajo, nosotros tenemos que poner en valor a nuestro sindicato. La Unión General de Trabajadores, la Federación de Servicios Públicos, ha hecho un esfuerzo enorme en el Consejo Rector de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía para que este curso sea una realidad. Nuestra federación a nivel regional, y aquí tenemos a un compañero de nuestra ejecutiva regional, se han esforzado, han influido para que esto sea una realidad. En el conjunto de la provincia no solamente nos faltan los recursos humanos, también los medios, la coordinación. Es decir, el trabajo es un trabajo que UGT se compromete a estar realizando con todos los compañeros de los parques bomberos de la provincia de Jaén, y de llevar la información a los ciudadanos. Nosotros creemos que los servicios públicos son el estado del bienestar en nuestra sociedad y los tenemos que defender, ahora más que nunca. Este curso desde el regional y en la ESPA, para que lo traigan aquí. Pero no es solamente este curso lo que estamos haciendo, sino que estamos haciendo otros cursos por medio de internet, que lo están dando también los mismos profesores de la ESPA. Tenemos a un compañero que se llama Tomás, el jefe de bomberos de Sevilla, que es el que nos lo está escribiendo, incluso desde Andalucía, la UGT está haciendo cursos fuera de nuestra comunidad, porque las técnicas y los cursos que estamos haciendo son de una calidad lo suficientemente buena para que otras comunidades… Estamos haciendo cursos en Aragón, hemos hecho en Murcia, hemos hecho para los bomberos. Y ahí ya me voy a quedar, porque ya han dicho ellos suficientes, pero yo quiero decir otra cosa de la ESPA Andalucía. Nosotros estamos apoyando al cuerpo de bomberos no solamente en los cursos, sino en todo, porque es un cuerpo que tiene mucho peligro en su trabajo, es un cuerpo que además de estar preparado, debe de estar al nivel que le corresponde. Realmente, Juan empezó a negociar esto hace muchos años, igual que negociamos con la policía, el cuerpo de bomberos se merece estar en el Grupo C. Hay sitios que están en el Grupo C, otros que están en el Grupo D, hay un descontrol terrible. Pero desde la FSP Andalucía estamos trabajando con el Gobierno andaluz, con la Consejería de Gobernación, para que esto suceda. Tartaremos menos, como los policías en su tiempo, pero eso llegará. Y será la UGT la que lleva esa bandera para todos los bomberos de Andalucía. Es una reivindicación que la tenemos, la seguiremos haciendo, y debe, y debe, de llevarse a cabo lo antes posible. Ya que es una reivindicación justa, no es una reivindicación que cualquiera se la ha metido en la cabeza para hacerla. No, hay un profesional que hace falta esa clasificación en su punto de trabajo y se lleve de la cabo. Yo sé lo que quería decir, y ya lo hemos dicho claro, pero que sepan los bomberos de Jaén y de Andalucía. La UGT va a estar ahí para defender sus intereses. Y lo único que le pido a los bomberos es que se enteren de esto que dice la UGT, que estamos ahí y esperamos su apoyo. Que no somos un sindicato corporativo solo de ellos, somos de toda la Administración autonómica, local y de todo. Pero que el cuerpo de bomberos lo vamos a defender como hemos defendido a la policía local, que gracias a mi amigo Juan, que era secretario regional de Administración local, conseguimos que pasaran todos los grupos C. Y esto es lo que vamos a hacer con los bomberos, ahora y en el futuro. El papel de la secretaría a nivel federal, de UGT, de FESUPT, de la secretaría local, entre otras cosas, nos está tocando ahora mismo llevar una campaña en contra de la nueva ley que ha sacado el Gobierno, la ley de racionalización y optimización de la Administración local. No sé si habéis oído hablar, que se presentó en el Consejo de Ministros de hace un mes y ahora mismo está paralizada. Y han perdido el Gobierno una oportunidad de hacer lo que Chimo nos ha estado comentando. Que hubiera sido el intentar implementar ahí y unificar los criterios para todos los cuerpos de bomberos, unos criterios estándares de calidad. No lo ha hecho y lo que ha hecho es todo lo contrario. Para que se vayáis simplemente a decir cuatro cifras a grosso modo. Hay ocho mil ochocientos ayuntamientos en todo nuestro país, de los cuales al menos cuatro mil son de menos de cinco mil habitantes. En todos esos ayuntamientos la ley contempla que si no son rentables, que no lo son. Porque prestar servicios a los ciudadanos no son rentables. Se quedará el nombre de los ayuntamientos, pero perderán todas las competencias que nosotros imaginamos que la darán a empresas de gestión de servicios. Entonces, son unos datos importantes que los sepáis. Los municipios de entre cinco mil y veinte mil habitantes, la mayoría también, van a perder las competencias, sobre todo las educaciones, servicios sociales y, ahora mismo no recuerdo la otra gran educación, salida y servicios sociales. Son las tres competencias que van a perder también. Quedarán los nombres y pasarán, si no son rentables, que no lo son, pasarán a la gestión de las comunidades autónomas. No sabemos tampoco si harán esto con los cuerpos de bomberos, que tampoco son rentables tal como están configurados ahora. Con lo cual, vuelve a perder el Gobierno otra oportunidad de regular y organizar el papel de nuestro Estado dentro de la Administración local, que es la más cercana. Y el tercer dato que os quiero dar es que, si cogéis el registro del personal, Servicios y Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ahí tenéis un registro en el cual, a datos, los últimos son de enero del 2011 o diciembre del 2011, porque en 2012 no los han publicado, se supone que en la Administración local hay 550.000 efectivos. De esos 550.000 efectivos, FSPUGT o la UGT pronostica o vaticina o presume o predice que unos 300.000 laborales, laborales, 300.000 laborales, de esta Administración local se pueden ver de uno a dos años se aprueban la ley en el paro, 300.000 laborales, porque su trabajo va a ser gestionado por empresas privatizadas. Y de los funcionarios que queremos, yo soy funcionario también, afortunadamente, de momento, de los funcionarios que queremos, no sé si pasará, como se está oyendo en Portugal ahora, que lo mismo quieren echar a 150.000 para, porque el Tribunal Constitucional portugués, o no, no sabemos. El caso es que nos está tocando pelear también en ese frente en contra de esa ley.